Sabor a la tierra mía, en el día a día En cada paso mi huella, en cada gota vive mi honor Levanta, 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 pacha mía Sí, tierra mía, será un buen día hoy Levanta, 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 pacha mía Dime buen día, y hago flamear el sol Vamos Argentina, vamos Nación, Banco de la Nación Argentina